Como odio a los perros Dejale like al video si también odia a los perros Estoy acá en la ruta por hacer un nuevo videito aprovechando que no anda nadie Hace como un mes ya que tengo la moto y bueno hasta ahora no deja de sorprenderme ninguna hermosura Está bien que yo voy sintiendo que cada vez más la velocidad parece que anda menos Pero bueno es porque yo me estoy acostumbrando a pasar del XTZ o del Honda Way o del XR Esta moto es mucha la diferencia Así que la recomiendo 100% Es hermosa la moto, estética y sirve para todo Para viajar, para andar en pueblo, para lo que quieran Rinde para lo que quieran la moto La verdad que me gusta mucho Así que bueno como les decía Le subí una historia el otro día Le cambié el piñón Original viene con 14 Le puse un piñón 15 dientes Es como agregarle 3 dientes de corona Como sacarle perdón Es como sacarle 3 dientes de corona También me compré los guantes Que en este momento no los voy a estar usando Porque se complica un poco para filmar y todo eso Así que bueno por ahora no los voy a estar usando ¿Qué más le hice a la moto? Nada Le gasté la cubierta porque la estoy andando todos los días El tema de combustible es bastante gastadora la moto Vos lo mirás y parece que está lleno el tanque Pero es tan largo que no tiene tanta profundidad Entonces no tiene una mierda de nata Así que bueno acá Puse la camarita En el casco Creo que la voy a tener que poner en esta posición Para que se vea Más o menos así Que se vea mitad tablero y mitad ruta Que puedan también ver Lo que es el velocímetro Capaz que la voy a estar probando primero De tablero a ver cuánto anda Y después la voy a estar probando de GPS también A ver cuánto es lo que miente Porque miente bastante la moto Pero bueno la velocidad está Se nota que reacciona Que tiene fuerza Que tiene velocidad Se nota Así que bueno Todas las motos aproximadamente Mienten entre 10 y 15 kilómetros A veces hasta 20 Creo que esta miente como 20 kilómetros Yo lo máximo que la puse es 160 Pero bueno con el clima como está hoy en día Juega muy en contra del viento Por más que vaya para el lado que vaya Siempre va a haber viento en la ruta Así que bueno No es lo mismo un día de verano Que no hay vientito O tal vez hay viento Pero lo tenés a favor Pero hoy en día En este clima El viento está para todos lados Si va para allá tenés viento Si volvés tenés viento Si va para allá tenés viento Si va para allá también hay viento Y esta moto Que es un estilo naked Naked, naked No sé cómo se dice Le juega muy en contra del viento Así que bueno Voy a estar poniendo la camarita La puse con dos precintos Es la única manera que encontré Para poder ponerla Y bueno voy a estar mostrándole Cuánto levanta de tablero por ahora Después tal vez Si no hay mucho viento Voy a estar probando la GPS nuevamente Con el piñón 15 Un diente más que el original Acuérdense Bien Espero que se quede Así que le gusta más el viento Pero bueno Si vemos las banderas No sé si se alcanzarán a ver Aca Cómo flamean No como da bien el teléfono Para no perderlo Vamos a probar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.